Volkswagen apuesta con fuerza por la electrificación con el ID.5, el primer subcoupé eléctrico de la familia que presenta un diseño y acabado premium. No estamos ante un coche rompedor ya que mantiene muchos rasgos en común con el ID.4 pero en él destaca su coeficiente aerodinámico que permite una autonomía de unos 500 kilómetros. Destaca por su perfil coupé que le da un toque característico diferencial. Su diseño llama la atención porque combina la elegancia, deportividad y robustez. Presenta una línea lateral atrevida con caída del pilar C que le otorga la característica silueta de un subcoupé que le confiere un mayor dinamismo y un aspecto deportivo que se acentúa con los grandes pasos de rehueda que albergan unas llantas de 19 a 21 pulgadas. Se trata de un vehículo muy versátil que no renuncia al espacio interior tanto en las plazas traseras como en lo que hace referencia al tamaño del maletero. El ID.5, lógicamente, se posiciona en el mercado por encima del ID.4, siendo una alternativa para quien quiera un modelo que se diferencie por el diseño. Tiene una longitud de 4,60 metros y una batalla de 2,77, 1,85 metros de ancho y 1,61 de alto. El maletero, en función de la posición de los respaldos de los asientos traseros, tiene una capacidad de entre 549 y 1,561 litros. Opcionalmente, están disponibles un portón trasero de accionamiento eléctrico y un gancho de remolque abatible eléctricamente. Para las funciones de uso y la visualización en el puesto de conducción, incorpora una pantalla compacta detrás del volante y otra situada en el centro de 12 pulgadas de serie. También ofrece un Haddad Display con realidad aumentada y control por voz natural. Por último, destacamos que tanto los faros delanteros como los grupos ópticos traseros están diseñados con la última tecnología LED, mientras que los faros Matrix LED I-Key Light con Dynamic Light Assist y función de bienvenida y grupos ópticos traseros LED 3D con intermitentes dinámicos son de serie para el ID.5 GTX. El Volkswagen ID.5 incorpora los más avanzados sistemas de ayuda a la conducción, como el Travel Assist con datos de tráfico real y el nuevo Park Assist Plus con función de memoria. Además del guiado completo del coche, que incluye la dirección, la aceleración y frenado, el sistema puede reproducir las maniobras individuales aprendidas recordando las maniobras, por ejemplo, al aparcar en el garaje. Solo hay que aparcar una vez y guardar la maniobra de aparcamiento y el vehículo la repetirá cuando se lo pidan.